Chiquindaro 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 Seguiré Por tu camino Tras de tus pasos Y tu destino Soñaré Con tu sonrisa Es como el aire Que me da vida Chiquindaro 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 Seguiré Por tu camino Siendo distancia Polvo y un río Porque el amor es lo que une La soledad deshune Porque el amor da vida Seguiré por tu camino Siento distancia Polvo y olvido Buscaré dentro de mi alma La dulce huella De tus palabras Shaking down, shaking down, on down Shaking down, on down, on down Shaking down, on down, oh Shaking down, on down Shaking down, shaking down, on down Shaking down, on down, on down ¡Suscríbete al canal!